Han pasado 30 años desde el ataque que sufrió a manos de la organización terrorista Sendero Luminoso. Se trata del valeroso defensor del sistema democrático, Domingo García Rada, quien murió 9 años después del ataque que lo dejó impedido de continuar con sus labores como presidente del Jurado Nacional de Elecciones en el año 1985. Eran las elecciones presidenciales en las que iban a pasar a segunda vuelta el candidato de Izquierda Unida, Barrante de Lingán, y el candidato del Partido Popularista, Alan García Pérez. García Rada tenía 72 años y estaba por concluir su periodo en el Jurado Nacional de Elecciones. A pesar de su edad y las violentas amenazas terroristas para destruir el sistema democrático, el jurista no se doblegó en su tarea de hacer respetar la voluntad de los peruanos de que decidan libremente por quién querían ser gobernados. Lo que Sendero quería era, en esencia, tirarse abajo todo y construir una sociedad nueva, un nuevo Estado, una nueva sociedad. Y para eso no solo atacaban la infraestructura física, las torres de luz, de la energía eléctrica, y instituciones públicas, lo que también querían atacar era la esencia del sistema democrático. Y por eso no es casual que el primer atentado que Sendero Luminoso hace es en mayo del año 1980, en Chuchi, cuando queman unas ánforas. Uno de sus hijos, político y congresista de la República, recuerda los momentos de angustia que vivía su familia por temor a que un día su padre no regresara más a casa. Es así que cuenta que García Rada tuvo que realizar cambios en su rutina para desviar la atención de los terroristas, quienes habían realizado reglaje a su domicilio en San Isidro. Después de las elecciones del 24 de abril, días después, él retorna a la casa pensando que ya había pasado todo y reanuda su rutina diaria de ir al jurado entre 8 y 8 y media de la mañana. Y en esa rutina que se había restablecido es que Sendero, como lo explicaron después en algunos cuadernos de tarea de Sendero encontrados en Lurigancho, en la casa de Lurigancho, es que Sendero vuelve a informarse de que ha vuelto a ser la misma ruta de siempre y ahí empiezan a preparar el atentado. Según Donarro Silva, conductor del vehículo oficial y trabajador del Jurado Nacional de Elecciones, pierde la vida en el atentado, mientras que García Rada resulta gravemente herido producto de los impactos de bala en el cuerpo y la cabeza. Pero el doctor García Rada sobrevivió hasta el año 1994, porque falleció el 9 de junio de ese año, casi a los 82 años de edad, dejando una estela de prestigio, como jurista, como magistrado, como docente y como un hombre probo que había puesto todo su empeño al servicio de la nación. El recuerdo de Rada, de admiración, de su lucha por la justicia ante la adversidad y el terror que sufría el país, no debe ser solo de su familia ni del Jurado Nacional de Elecciones, institución que continúa realizando elecciones limpias y transparentes, como lo hizo durante su gestión y que lo conmemora como héroe del civismo y la democracia. Fue un gran peruano que estuvo en un cargo clave en un momento complicado de la historia del Perú y que él expresaba de muchas maneras ese sistema democrático y por eso es que Sendero Luminoso le puso la puntería en todos los sentidos reales de dispararle para matarlo. Por tanto, creo que es un gran peruano. Todos los peruanos tenemos el deber de replicar su actuación en defensa de la democracia, evitando la penetración del pensamiento violentista en el sistema democrático y siendo mejores ciudadanos. Evidentemente, él hizo un gran sacrificio por el país, entregó su sangre al país y contribuyó de esa manera a fortalecer la institución democrática a través de una de sus instituciones más emblemáticas, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Gracias por ver el video.